Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Llego estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Dile que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Échame a mí la culpa De lo que pase Mucho Y que una nube de tu memoria me borre a mí Añadir